Hola, bienvenidos a la cocina de Lu en Munai. Aquí en Munai es donde ejercitamos, practicamos y aprendemos de verdad a vivir y gozarnos la felicidad. Hoy vamos a tratar un tema muy muy chévere que es causa y efecto. Es casi como una frase de camón, pero por eso es que es más importante aún hacer plena conciencia de qué quiere decir eso. Es tan sencillo como que lo que yo hago es lo que yo recojo, ¿cierto? Pero ponerlo en práctica a veces se pone un poquito difícil. Entonces vamos a hacerlo a través de la cocina, vamos a hacerlo a través de la cocina consciente y nos vamos a dar cuenta cómo es importante lo que yo hago para después encontrar cuál es el fruto que yo recojo de eso. Por eso pensé que sería súper chévere hacer un postrecito de moras. Un postre de moras, ese dulce de moras como el que hacían las abuelas, las mamás, súper dulce, súper rico y casi que prohibido, ¿no? Porque era tan, tan dulce que uno decía, no, yo no puedo comer de eso. Pues aquí vamos a poner en práctica, perdón, la causa y el efecto. Vamos a hacer el mismo dulce de mora con moras orgánicas y con panela orgánica. O sea, no vamos a cometer ningún pecado. Vamos a irlo haciendo de una manera súper fácil fuera de eso. Y les voy a contar. A mí me gusta poner en el buco una tacita de moras. Ah, si se dan cuenta yo les adelanté este trabajito que es súper sencillo, pero es quitarle la ramita a la mora. Es muy sencillo, pero es importante no dejarla aquí como a veces en los jugos si la dejamos, pues porque en el buco finalmente entra a la licuadora y después va a pasar con un colador. En cambio aquí no. Use una taza de mora y le voy a poner en principio una sola taza de panela orgánica. Tengo esta agüita acá y le voy a echar apenas como un chorrito como para que empiece a soltar la panela y sobre la marcha vamos a ir viendo si necesitamos más. Voy a prender la estufa, voy a dejarla a un fuego medio, como medio alto y la voy a tapar un poquito para que, un ratico, para que el mismo vapor haga que el agüita, que la mora suelte, que la panela también y ya vamos a ir viendo como nos va a quedar. Pero mientras tanto les quiero ir contando cuál sería el efecto, cuál es el efecto de cocinar unas moras, unas moras cualquiera que no son orgánicas, de recogerlas o comprarlas de esas moras grandotas, divinas, hermosas, pero llenas de químicos y juntarlas con otro químico bien, bien, bien malo y bien agresivo para el cuerpo que es el azúcar. Esa sería la receta original, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos ahí sembrando? Estamos metiéndole a nuestro cuerpo una cantidad de químicos. El químico del azúcar, acuérdense, yo doy lora con esto, pero lo voy a decir todas las veces y no me importa, 10 veces más adictivo que la cocaína. Es un químico muy, muy fuerte, el cuerpo nunca lo va a poder digerir, nunca lo va a poder procesar y peor aún, no tiene ningún beneficio para el cuerpo, para ninguna parte del cuerpo. Y por otro lado, tenemos cuando las verduras y las frutas no son orgánicas, en especial estas, por ejemplo, las que todo se come uno todo, ¿sí? Digamos, la piña tiene una cáscara como súper gruesa y la puede proteger un montón, pero la morita no, la mora, las fresas, todas estas frutas no se protegen como de tantos químicos, entonces por eso es tan importante. Entonces, aquí es que vamos a tener todo 100% natural, ¿y quieren saber cuál es el efecto que se tiene en el cuerpo? 100% natural, 100% salud, 100% bienestar, no te vas a engordar, no te va a afectar en los niveles de azúcar, no te va a afectar la energía como ese boost de energía que nos da el azúcar que es terrible y después el bajonazo es peor todavía, ¿sí? Esto te va a dar buena energía, pero no va a ser una cosa química ni drástica ni fuerte y el cuerpo la va a asimilar de manera perfecta. Quiero que se acerquen un poquito para acá y vayan viendo, no sé si se alcanza a ver un poquito cómo empieza a soltar, ¿sí ven? Los oigo a todos al tiempo diciendo, ajá, y ven cómo empieza a soltar. Por eso fue que le eché tan poquita agua, porque aquí queremos que esto quede bien espesito. Ahora, esto se va a tomar su tiempito, pero en realidad no tenemos que hacer nada, pues nada súper dramático ni especial. Aquí lo que hice fue mezclarlo un poquito más, mezclar los sabores que yo no lo había hecho y vamos a taparnos otro rato. Por ahora no. ¡Listo, Lu! Muy bien, han pasado más o menos como unos diez minuticos y miren esta belleza ya como vamos. Claro, todavía falta, pero la mora cada vez, si le paso ya la cuchara, la empiezo a deshacer y la empiezo a desbaratar. Y se me acaba de ocurrir, mientras eso estaba preparándose, que le podíamos echar una estrellita de anís, que me parece que tiene un sabor como tan, no sé, ese aroma me llegó, se me ocurrió. Entonces, aparte que es una belleza, tengo aquí un poquito, como solo hice una taza y esto es un sabor tan fuerte, yo creo que solamente le voy a echar como un petalito, digamos, de una estrellita de anís. Y de todas maneras la tenemos que dejar otro ratico acá. Entonces, vamos a dejarla así un poquito, porque la idea es que cuando ya, como esto no lo vamos a licuar, ¿se acuerdan? Cuando ya hagamos esto después, al final, ya toda la morita por dentro se ha cocinado tanto y está tan blandita que se deshace, pero no lo vamos a hacer de una manera agresiva, no la vamos a forzar a eso, vamos a dejar que con paciencia, con un calor bajito. Fuera de eso, ustedes saben que cuando uno cocina en temperaturas bajitas, los alimentos pierden menos nutrientes. Así que, en esta temperatura bien bajitico está ya. Lo vamos a dejar otro ratico, ya volvemos a ver cómo nos va a quedar. Bueno, acabamos de llegar a este punto fantástico del melcochuguito, si están viendo. Entonces, ya de aquí hay que ponerle súper bajitico. Ahorita vamos a revisar el dulce que tal está, si acaso le echamos un poquito más. Y si las moras estuvieran todavía duras, le tendríamos que agregar un poquito más de agua, pero como están en su punto, no le vamos a agregar más agua. Bueno, así de sencillo, apague ya el fogón porque ya está en el punto perfecto, este melcochudito es lo que queremos. Es un poquito, pero no es mucho. ¿Si ven? Y va delicioso ese meladito que hizo la fructosa de la fruta y también combinado con la panela orgánica. Y finalmente, lo que les quería también decir que quede como una gran moraleja en esto, es que fíjense que hacer las cosas de la manera mejor para nosotros no es tan complicado. Todo lo contrario, no es elaborado, es sencillo, es rico, es juntarse también como con, o como compenetrarse con los ingredientes como se van uniendo y juntando unos con otros y gozárselo. Y eso es todo. O sea, la causa y el efecto pueden ser totalmente en beneficio a tu vida, a tu bienestar, a tu alegría, a tu salud, sin necesidad de que sea un gran sacrificio para ti. Todo lo contrario, gózatelo. Espero que preparen esta deliciosa receta. Bueno, así de delicioso nos quedó este postrecito envasado. Lo puedes usar para después del almuerzo, hasta mermelada se puede usar también. Y se me está ocurriendo que los niños les pueden también mandar en la lonchera algo así de delicioso. Un par de cucharaditas de esto y me queda espectacular. Ya que yo fui capaz de hacer esta receta por primera vez con ustedes, sin haberla probado antes y me quedó así de deliciosa, pues me atrevo a proponerles este reto. Hagan una cosa nueva cada semana. Invéntense algo nuevo para hacer ustedes empoderándose con la certeza que les va a quedar perfecto. Absolutamente perfecto. Si el resultado no llegará a ser tan lindo, tan bonito y tan delicioso como este, el aprendizaje va a ser perfecto. Háganlo. Ese es el reto MUNAI de esta semana desde la cocina del mundo. Háganlo. 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 Háganlo.